Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles tú Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien, me voles bien Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien, me voles bien Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien, me voles bien Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien, me voles bien Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien, me voles bien Yo, que así es de tú, me voles bien, me voles bien, me voles bien Aunque tú eres para mí, tú eres para mí, tú eres para mí, me dañe la vida Aunque tú eres para mí, me dañe la sopa y me dañe la vida Y no me dañe la vida, porque yo no me dañe la vida Si no hay Si no hay No me dañe la vida Si no hay Si y mi recordando que si querías, si me da la que eres tú ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorita es la ventana de mi vida! ¡Ahorita es la ventana de mi vida! ¡No te habéis para mí, no te habéis que ir a la mañana! ¡Otra vez para mí, a la noche, para que me hacía limpa! ¡Oh, oh, oh! 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 y no me envidia porque el año me tiene la vida si no no me envió y no me envió Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a ustedes Por habernos acompañado en un salto tan especial siempre y siempre es un muy placer con nuestra barra de Monterrey Antes de despedirnos le damos un aplauso muy fuerte a mis compañeros ¿no? De aquí lado en la reunión a nuestro director que significa la telemina la tocadilla Ah bueno de este lado un macho, macho, macho un macho un macho un macho un macho un macho Lisa Un macho un macho un macho un macho un macho ajá un macho un Argentina ¡Vamos a irnos de la conga! ¡Si la puede, si la puede! ¡Él se llama Marios! Desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte a nuestro compañero que no puede venir hoy. El compadre Carlitos, a alguien se extraña, pero se lo perdió hasta el cuarto de Carlos. Le anda del caje. Pero bueno, ya no puedo decir eso. Si porque las solteras andaba buscando, porque ya se lo va a llevar. Es un verdadero príncipe. Aquí tengo a mi compadre, a mi manito en el banco. ¡Chuli, cayó! Un aplauso muy fuerte, por favor, a nuestros stands, a los técnicos, a los ingenieros. Un aplauso muy fuerte. ¡No puedo decirte, chicos! Porque ellos saben que nos ayudamos bien bonito. Hoy quiero presentarles, bueno ya, ya reconocen, a nuestra nueva vocalista. Ella es de aquí de Monterrey, vecina de San Nicolás. Y se llama Liz Villanueva. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. A ver, nos levantamos un ratito. Ahí nos encarnamos bien y bien otra vez. Así es continuamente a la venta. Muchas gracias a trabajar por su atención y por su cariño. Nos vamos. Con muchos queridos Brasil. Chegamos muy fuerte. Lana Oseguro Lufo Milano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh, ja, oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja, oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Avelysa Cokranでした!